En el mundo existe gente muy rara, personas que son extrañas o simplemente espeluznantes y todos al menos una vez en la vida nos hemos encontrado con alguien así. Después de un buen tiempo ha llegado la hora de presentarles la tercera parte de esta serie que ha tenido tan buena aceptación en este canal, así que pónganse cómodos y apaguen la luz porque estas son 5 escalofriantes historias de encuentros con desconocidos, parte 3. ¿Qué tal? Buenos días, tardes o noches, los saluda su amigo Nightcrawler, sean bienvenidos a Mundo Creepy, comenzamos. Una noche mientras viajaba en carretera decidí detenerme en un área de descanso, pues había manejado por 6 horas y solo me había detenido en una ocasión. Entonces no estaba al tanto de lo que se decía acerca de estas áreas de descanso, que son sitios raros y peligrosos en su mayoría, así que bajé con toda confianza e hice lo mío entre algunos arbustos y después regresé al automóvil. Estaba tratando de encontrar señal para enviar un mensaje de texto cuando de repente apareció un sujeto fuera de mi ventana. Bajé un poco el cristal y él dijo, tu coche está goteando agua. Yo solo le dije, lo sé, no hay problema. Y subí de nuevo el cristal, realmente no me importaba ya que tenía el aire acondicionado encendido poco antes de que esto ocurriera y el agua goteando era algo normal. El sujeto se alejó y yo seguí en lo mío tratando de enviar un mensaje de texto. Unos 5 minutos más tarde, escuché el portazo de un automóvil bastante fuerte y miré por el retrovisor. Era el mismo tipo, estaba acercándose de nuevo a mi auto, pero esta vez con un martillo en la mano. Simplemente dije, a la mierda. Encendí mi coche y comencé a retroceder. Entonces noté que no había ni una sola gota de agua en el suelo debajo de mi auto. Regresé a la carretera y aceleré. Vi de nuevo a través del retrovisor y el tipo solo se quedó parado ahí, en medio del estacionamiento, mirándome partir. Temía que subiera su coche y me siguiera, pero no fue así. De todas formas me sigue causando escalofríos el pensar en lo que hubiera pasado de haber hecho caso cuando trató de hacerme salir del auto la primera vez. Era 1985. Mi madre y mi padre acababan de casarse y vivían en su primera casa en San Francisco. Ella usualmente caminaba de 5 a 6 cuadras hasta llegar a la casa después del trabajo y aquella noche no era diferente. Mi madre caminaba como siempre cuando a medio camino escuchó pasos detrás de ella. Cuando volteó a mirar vio a un tipo vestido con una sudadera gris con capucha que estaba siguiéndola. Ella aceleró el paso y el tipo también. Mi madre se asustó mucho pero también se enojó. Entonces se detuvo en seco, se giró, miró al tipo directo a los ojos y le gritó, ¿Qué? Él no dijo nada, ni siquiera se inmutó. Se miraron mutuamente durante varios segundos y luego él simplemente se dio la vuelta y comenzó a caminar en otra dirección. Cruzó la calle y subió a un automóvil. Mi madre no se quedó tranquila así que saltó a la cerca de uno de los vecinos, cruzó varios jardines hasta llegar a la casa y entró por la puerta trasera. Todo esto para perderlo en caso de que él aún intentara seguirla. Ella le contó a mi padre y desde entonces él siempre la esperó en la parada del autobús para caminar juntos hasta la casa. Pero esta historia no termina aquí. Todo había quedado como una simple anécdota espeluznante acerca de un loco que la había seguido. Al menos hasta un tiempo después cuando la policía detuvo a un sujeto acusado de múltiples asesinatos y difundieron su fotografía por todos los medios. Mi madre lo reconoció al instante. Ese era el sujeto que la había seguido aquella noche. Hasta el día de hoy, mi madre sigue asegurando que el hombre que la siguió en aquella ocasión era ni más ni menos que Richard Ramírez, mejor conocido como el acosador nocturno. Un famoso asesino serial, bastante prolífico en los años 80. Estaba trotando en un parque por la tarde cuando un extraño corrió hacia mí y me agarró por el cuello desde atrás. Me arrastró y me lanzó contra unos arbustos. Yo soy una mujer de estatura pequeña, así que estaba aterrorizada. Luché por un momento tratando de arañar su cara y él repentinamente se levantó mientras yo seguía en el suelo. Le rogué. Le dije, por favor, no hagas esto. Tengo dos hijos. Por alguna razón estaba completamente convencida de que él me iba a matar. Aquí viene la parte más extraña de la historia y es que mientras yo lloraba y rogaba por mi vida, el sujeto puso una cara de extrañeza y con las manos en la cintura me dijo, Dios mío, pensé que eras otra persona, lo siento, y luego simplemente se fue de ahí. Yo estaba en shock, no podía entender cómo alguien podía hacer algo así y luego decir que se había equivocado de persona con tanta naturalidad, como si se hubiera equivocado al marcar un número telefónico. Me levanté y corrí hasta que vi a un ciclista. Le hice señas y después le conté lo que acababa de ocurrir. Él caminó conmigo buscando a un policía, pero nunca encontraron al tipo. Este es el mayor misterio sin resolver en mi vida. Muchas preguntas surgen en mi mente cada vez que lo recuerdo. ¿Ese tipo realmente quería hacerme daño? ¿Pensaba acaso que yo era otra persona a quien quería lastimar? ¿Como una ex o algo así? ¿O tal vez me confundió con alguna persona con la que tenía una especie de juego sexual extraño? ¿O es que simplemente se arrepintió de lo que estaba a punto de hacer y no supo qué decir? ¿Tal vez yo iba a ser la primera víctima de algún asesino que descubrió que no era capaz de matar? No lo sé, pero han pasado seis o siete años desde entonces, así que creo que nunca sabré qué es lo que ocurrió realmente. Esto sucedió en 1986. Yo tenía entonces tres años de edad y me encontraba jugando en el patio delantero de mi casa con mi hermano mayor. En algún momento vimos a una pareja, un hombre y una mujer, ambos como de 30 años, que estaban caminando cerca de nuestra casa. Ellos se acercaron a nosotros y nos preguntaron si queríamos ir a la biblioteca. La biblioteca era visible desde nuestra casa, pues estaba cruzando la calle y subiendo un poco la manzana hacia el oeste. Mi hermano les dijo que teníamos que pedir permiso, así que corrió hacia adentro de la casa para preguntarle a mi mamá. Mi madre salió de inmediato muy preocupada para ver quiénes eran estas personas, pero cuando llegó hasta el patio, yo ya no estaba ahí. Ella le preguntó a mi hermano exactamente qué nos habían dicho y él dijo que nos habían invitado a la biblioteca y nada más. Mi madre corrió hacia el costado de nuestra casa y vio a la pareja que se estaba alejando tomándome de la mano. Iban caminando en dirección opuesta a la biblioteca. Mi madre corrió con todas sus fuerzas para alcanzarlos y cuando llegó hasta ellos, sin pensarlo golpeó al hombre directamente en la cara. Ellos solo corrieron y terminaron escapando y mi madre nos gritó como nunca. Entre lágrimas nos dijo que jamás debíamos hablar ni aceptar nada de extraños y mucho menos ir con ellos a ningún sitio. Yo no recuerdo nada de esto, pero mi hermano y mi madre sí, y siempre que lo cuentan me da escalofríos el solo imaginarlo. Era 1997, yo tenía entonces 7 años y mientras jugaba en el patio con mis vecinos, un hombre vestido de policía se acercó a nosotros y dijo que estaba haciendo algunas preguntas sobre seguridad. Nos hizo varias preguntas como si mirábamos a ambos lados antes de cruzar la calle y todo eso, pero al final nos preguntó algo bastante extraño. Sus casas siempre están cerradas con candado durante la noche. Yo le dije que sí, pero mis vecinos que tenían 6 y 7 años de edad, dijeron que no, que la puerta trasera de su casa siempre estaba abierta. El tipo solo nos dijo que siguiéramos jugando y se alejó caminando de ahí. Yo jamás lo volví a ver. Al día siguiente había una ambulancia y varias patrullas frente a la casa de mis vecinos. En ese momento mis padres no me contaron nada, solo me ordenaron subir a mi habitación y quedarme ahí. Ellos se veían sumamente alterados. Después supe que esa noche mis vecinos y sus padres habían sido asesinados, al parecer debido a un robo que salió mal. A los asesinos nunca los atraparon, pero se sabe que fueron al menos dos personas. Lo más espeluznante de todo es que mis vecinos me habían invitado a dormir en su casa aquella noche, pero mis padres no me dieron permiso. Mi estómago se revuelve al recordarlo, pues estoy completamente seguro de que aquel sujeto vestido de policía tuvo algo que ver con ese crimen tan horrible. Les conté a mis padres y ellos a la policía, pero al parecer no fui de gran ayuda, pues al ser solo un niño, fui incapaz de dar una descripción detallada del sujeto. Aún tengo pesadillas con ese día. ¿Qué te parecieron estas historias? ¿Alguna vez te has encontrado con una persona extraña o espeluznante? Si es así, no dudes en compartir tu experiencia con nosotros en los comentarios o a través de mi Twitter personal, me encuentras como Emanuel-Night. Vi que el video de gatitos que les dejé en el video anterior no fue del agrado de muchos, así que para compensar a los más sensibles, en la descripción les dejaré el enlace a este video de Patricio sobre un caballito por 10 horas. Disfrútenlo. No te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales para estar al tanto de nuestras actualizaciones. Y suscríbete a Mundo Creepy si es que aún no lo has hecho, puedes hacerlo fácilmente dando clic en el botón que aparece en la pantalla. Sin más que decir me despido, yo soy Nightcrawler, nos vemos después.